hola qué tal cómo están les saluda daniel cueva empresario de inversionista y hoy en pocos minutos vamos a entender cómo funciona el mercado financiero de forex y cómo tú puedes generar ganancias del mismo te aseguro que si entiendes parte de estos conceptos hoy no vas a poder dormir prepárate porque lo vamos a hacer de la forma más sencilla para que amplíe tu contexto y veas oportunidades dentro de esta carrera impresionante que es ser trader profesional lo primero que quiero que entiendas es el comercio quiero que entiendas que dentro de forex se comercializan las divisas las monedas como el euro como el dólar como el yen como el dólar canadiense el dólar australiano el nuevo sol peruano el peso chileno el peso mexicano y diferentes monedas que existen en el planeta es un comercio de 5.3 trillones de dólares al día impresionante verdad pero lo que quiero que entiendas en este punto es que existe comercio quiero que seas consciente de que hay una comercialización lo segundo que quiero que entiendas es que existe variación tienes que ser consciente de que los precios van variando que los precios van cambiando y eso se debe oferta y demanda y otros aspectos que no lo vamos a tocar en este vídeo pero solamente quiero que entiendas en este punto que existe variación sólo ponte a pensar lo siguiente la moneda de tu país respecto a otra por ejemplo el dólar varía o siempre tiene el mismo precio estoy seguro que la respuesta es que varía y es obvio hay variación y lo tercero que quiero que entiendas en esta parte de mercados financieros que es muy importante presta mucha atención es que si hay variación hay oportunidad y te preguntarás y dirás daniel oportunidad de que si hay variación hay momentos en que los precios están en una posición impresionante de compra y momentos en que los precios están en una posición impresionante de venta te lo voy a poner en términos más sencillos aún si lo compras a menos precio y lo vendes a más precio que sucede ganas verdad entonces cuando entendí esto mi mente empezó a poder alinear conceptos mira y sólo estamos tocando tres puntos vamos con el cuarto que te va a volar la cabeza todavía pero mira hay comercio hay variación hay oportunidad ganancia y lo cuarto es que esas ganancias esas oportunidades hoy en pleno siglo 21 los puedes tomar de tu celular o de tu computadora o de cualquier dispositivo que acceda a internet impresionante verdad entonces ponte a pensar lo siguiente en mercados financieros hay comercio hay variación hay oportunidad y lo puedes tomar de tu computador o celular con eso yo ya no podía dormir y si tú estás buscando mayores resultados me imagino que va a dar el mismo efecto en ti así que ahora cada vez que veas una gráfica de forex recuerda va a haber una parte tanto en binarias como en forex donde está el comercio donde están las monedas que se comercializan que se están comparando va a haber una parte en la gráfica donde tú vas a ver la variación eso es el precio respecto al tiempo estamos va a haber otra parte donde tú vas a poder tomar oportunidad de compra o de venta y adivina que lo haces con un solo botón impresionante ahora el consejo final que te voy a dar en esta carrera tan hermosa que es la de ser trader profesionales que te asegures de buscar educación coherente y que esa educación coherente educación con resultados porque lo que quiero es que vayas a conquistar resultados mayores domines el mercado seas un trader profesional de alta frecuencia y podamos alcanzar los resultados que estamos buscando se despide daniel cueva con la idea de poder verte en este campo tan hermoso del trading nos vemos